Sabemos que somos gángsters, sabemos que somos locos, sabemos que los tiramos por todo, por el todo, por nuestra ganga, y por ella vamos a morir, ¿verdad? Y por ella estamos viviendo, porque no hay nada fuera de la 18. Estaba tratando de convencer a los líderes de la 18, una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!